La Nueva Plata Cristianos a cruzar que el Padre de Señor, el Fiel Consolador, al mundo brindó ya el Fiel Consolador, de Dios nuestro bello, la Vuelta nos dejó, doquier que lo postre, decid que de Señor, el Fiel Consolador. La noche ya pasó, brillando está la luz que habrá de visitar, las sombras del Señor, es para el pecador, la aurora celestial, el Fiel Consolador. Al mundo brindó ya el Fiel Consolador, que Dios nos prometió, la Vuelta nos dejó, doquier que lo postre, decid que de Señor, el Fiel Consolador. El Fiel Consolador Es fiel y en la salud, y plena libertad, a los que caerán, el Fiel Consolador. Los rotos y en la salud, dirán que vino ya, el Fiel Consolador, al mundo brindó ya, el Fiel Consolador, que Dios nos dejó, que Dios nos dejó, que Dios nos dejó, la Vuelta nos dejó, la Vuelta nos dejó, doquier que lo postre, decid que de Señor, el Fiel Consolador. El Fiel Consolador Mi lengua de Dios, que sepa hablar a ti, el Fiel Consolador, el Fiel Consolador, que sepan hablar a ti, el Fiel Consolador. Al mundo vino ya, el fiel consolador, que Dios nos prometió, aprenda a su amor. No quiere que el hombre es mío, decir que de Señor, el fiel consolador.